Con el fin de que los adultos mayores quienes viven en el hogar Betania en Pérez Teledón se sientan más cómodos y disfruten de su estadía, es que con la ayuda de voluntarios se está construyendo una cocina de antaño. Recientemente terminamos una cocina típica en el sector de atrás de la soda, de aquí de la cocina de la soda, y quiero aprovechar para agradecer porque en ese proyecto se involucró muchísima gente, desde ferreterías hasta estudiantes, todo el mundo ha dejado su grano de arena ahí, unos con dos bloques, cinco bloques, diez bloques, ayudando a meter tierra, hacer rellenos, ya está bastante terminado, creemos que para la actividad que tendremos el próximo 14 de septiembre de la Antorcha, vamos a estrenar esa cocina típica ahí, con todos los abuelos y las personas que siempre nos visitan, y también recientemente volvimos a reactivar lo que era el proyecto de la huerta para lo que son residentes, y eso fue con ayuda del Banco Nacional, que nos ayudó a reactivar la parte del vivero. ¿Cómo es esa estructura? Lo que se buscó y lo que gracias a Dios creo yo que se me logró plasmar muy bien, es la estampa de una cocina típica de antes, un fogón, una chimenea, una pila de ladrillo rojo, barandas de madera, mostradores tipo turno, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos alguna actividad lo primero que ellos recuerdan es, ay, es que, mire, en mi casa había un horno, en mi casa había un fogón, mi esposa, bueno, los que fueron casados, hacía pan en un fogón, había una chimenea de ladrillo, entonces todas esas historias las fuimos juntando para tratar de recrear esa estampa. Todavía faltan algunos detalles. Aún nos falta, pero vamos por buen camino, queremos hacer bancos de madera, queremos poner un yugo, poner una tabla con el nombre del rancho, todo eso se ha hecho de una forma muy creativa, como le digo, con ayuda de estudiantes, algunos comercios que se unieron, yo no sé, bueno, ese proyecto, así como lo tenemos ahorita, puede rondar los 5 millones de colones, lo que se ha invertido ahí, pero nada ha sido pagado de acá, digamos, con recursos propios, sino que, al contrario, hay mucha gente que, como decimos los chicos, hemos ido a tocar un pie y de una u otra manera se han unido, desde el acto de cine hasta todo, hasta fuerzas del trabajo. Esperan que pronto este lugar sea inaugurado. Hemos ido en un par de ocasiones, pero lo que pasa es que le voy a ser franca, no los queríamos llevar porque faltaba la mitad del piso, antier se terminó, ya está completa, entonces ahora sí, ya podemos llevarlos, nos hace falta una barandita de madera atrás para prever que alguien se vaya a caer, que la construiremos, Dios quiere, la semana próxima y estamos listos para inaugurarla, creemos que estamos esperando, tenemos la idea por ahí de poder hacer un bingo con la comunidad para inaugurar ese espacio o tal vez el propio 14 de septiembre, casi que apostaría el 14 de septiembre. El 14 de septiembre, cuando reciban la antorcha, esperan que la fiesta se haga en este nuevo espacio.